Podemos ver la situación, pero ¿dónde está la comedia? Bienvenido a WatchMojo Español, hoy presentamos el top 10 de los peores programas de televisión de todos los tiempos. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Para esta lista vamos a recorrer el sinuoso camino de los programas de TV generalmente criticados por muchos. Los espectadores tuvieron que sufrir con personajes poco creíbles, tramas aburridas o chistes terribles. Solo mostraremos comedias rodadas con actores de carne y hueso, por lo que las series de animación no cuentan. Número 10. I Hate My Teenage Daughter Para comenzar nuestra lista tenemos una serie que es tan mala como una terrible elección de paternidad. Las madres solteras Nikki y Annie han convertido involuntariamente a sus hijas adolescentes en su peor pesadilla. Un par de monstruos malcriados y populares. Una sátira doméstica como esta suena bien en teoría, pero al final fracasa en la ejecución. Los personajes son poco realistas y antipáticos, incluso aquellos con los que se supone que deberíamos simpatizar. Además, es realmente difícil empatizar con cualquiera de ellos. El guión es completamente incoherente, ya que la trama parece estar al servicio de una sucesión de bromas sin gracia. Afortunadamente, la caída en ratings finalmente hizo que la serie fuese cancelada y todos aprendimos una valiosa lección. No seas como Annie o Nikki y haz el favor de educar a tus hijos. Número 9. Homeboys in outer space. Una comedia de parodia de ciencia ficción puede ser hilarante si se hace bien. Ay, ojalá la UPN lo hubiese sabido cuando dio luz verde a esto. Flex y Darry Bell dan vida al fiestero Tiberius y el puritano Morris, dos astronautas del siglo XXIII que viajan por el cosmos en un auto con alas. La serie cuenta con algunos cameos memorables de estrellas invitadas. Sin embargo, el humor se echa de menos en esta serie. La mayoría de sus bromas están basadas en referencias forzadas de ciencia ficción y estereotipos raciales. Tú, mí, y la guerra nuclear. ¡Un menaja boom! Tras una larga lista de calificaciones pésimas y críticas nefastas, incluidas las protestas de la NAACP, el programa fue cancelado y olvidado en el negro vacío del espacio. Pero tengo que acercarte, señoras y señores, no performo bien bajo la presión. Número 8. Marvin Marvin. Mi fuerza de fuerza es más poderosa. ¿No es, papá, Bob? Como la primera comedia del veterano youtuber Lucas Crikshank no funcionó, Nickelodeon decidió intentarlo de nuevo. Y no puedes ver que soy diferente. Esta vez intentaron hacer una copia de Mark y Mindy, en la que Lucas interpretaba a Marvin, un alienígena acogido por una familia humana, quien intenta encajar en el mundo disfrazado de adolescente. Excepto que Marvin consigue que hasta Inviter Sim parezca más sutil. No puedo sacarme de eso fácilmente. Probablemente la serie trata de inculcarnos la importancia de no tener miedo de ser tú mismo. Pero la moraleja, junto con el resto del reparto, se ven eclipsados por el humor desagradable y la sobreactuada interpretación de Marvin. Afortunadamente, tanto la serie como el contrato de Lucas con la cadena terminaron pronto, enterrando este patético desastre. No es raro que los comediantes consigan convertirse en los protagonistas de sus propios programas. Algunos como Seinfeld tienen éxito, en cambio otros como Mulaney no tanto. Para explicarlo mejor, el comediante John Mulaney se muestra trabajando para una leyenda del humor, al mismo tiempo que intenta tener tiempo libre para sus amigos, un entrenador desubicado y otro comediante. Lo que en última instancia condena esta comedia es lo anticuada que se siente. Sigue una fórmula similar a otras series de los 90 sin nada que ofrecer, a la vez que se nos presenta como una copia de Seinfeld. Estarías mejor si hicieras como motivo y dieras Friends en lugar de un episodio de este mediocre programa. En años recientes, Disney ha tenido la mala reputación de reproducir horribles comedias para adolescentes. Y esta es un ejemplo. Este intento de serie sigue a tres hermanastros adaptándose a su nueva vida como familia, a la vez que comparten su casa con un perro parlante llamado Stan, que tiene su propio blog. ¿Por qué? ¡Claro que lo tiene! Y aunque el perro hace de nexo para unir a esta nueva familia, los sentimentalismos se vuelven mucho más cursis de lo esperado, especialmente cuando se mezclan con las penosas actuaciones, el guión poco imaginativo, los personajes molestos y la gran cantidad de clichés. Como probablemente adivinaste, Disney se deshizo rápidamente de la serie perruna, pero al menos le dio un final adecuado. ¿Te has preguntado alguna vez cómo algo tan prometedor puede salir tan mal? Bueno, no te harás esta pregunta por mucho tiempo una vez que hayas visto Two Broke Girls. Como el título sugiere, la serie sigue a dos mujeres de diferentes orígenes, una de una familia de clase trabajadora y la otra de una familia rica caída en desgracia, trabajando juntas como camareras para poder financiarse el trabajo de sus sueños. Desafortunadamente, cualquier potencial de la serie desapareció en el producto final. Todo gracias a una combinación de bromas patéticas y obvias, estereotipos racistas bastante insípidos, que una gran dependencia del humor sexual. Después de emitirse por seis años, la CBS finalmente la enterró y la televisión parece estar mejor sin ella. Número 4. Joey. Hay una lección que aprender acerca de dar a un querido personaje de televisión con su propio spin-off. Asegúrate de que pueda convertirse en protagonista. Después del final de Friends, nuestro torpe galán favorito, Joey Triviani, se mudó a Los Ángeles para centrarse en su carrera como actor. Los fans de Friends amaban a Joey y su química con el resto de la pandilla, pero solo pierde toda la gracia y hace que la serie se sienta vacía. Aunque su estreno tuvo éxito, desde ese momento todo fue cuesta abajo, y tener que competir con American Idol tampoco ayudó. La serie terminó tras dos temporadas, pero Matt LeBlanc aún no está fuera del juego en lo que programas televisivos se refiere. Número 3. Hail Honey, I'm Home. Gran Bretaña cuenta con un buen número de comedias vulgares en su historial, pero esta sobrepasó los límites del buen gusto. El argumento de este desastre es sencillo. The Honeymooners viviendo en el tercer Rage. Adolfo Hitler e Eva Braun interpretan a la típica pareja mientras aguantan a sus aburridos vecinos judíos. Obviamente, el tema que trata es polémico, pero parece que la serie fue ideada partiendo de la premisa de que cualquier cosa podría ser convertida en una comedia, incluso mostrando a los personajes alemanes con acento de Brooklyn. Incluso con chistes malos y personajes clichés, hay algo que no puedes pasar por alto, y es que Hitler es el protagonista. La serie fue retirada después del episodio piloto. De todos modos, es lo mejor, ya que hay mucho mejores formas de parodiar al líder nazi. Número 2. Fred the Show. Sí, estás correcto, este es terrible. Ten cuidado con lo que adaptas del internet a la televisión. Podría ser algo divertido y exitoso, o podría ser Fred the Show. ¿Qué pasa? La puerta no se abrirá. Debería haber quedado detrás de nosotros. Así es. Hubo alguien en Nickelodeon que dio luz verde a tres películas de televisión y una comedia para el personaje de Lucas Grishank, estrella de YouTube, A diferencia de sus videos en línea, la serie sigue las desventuras de Fred, mientras nos habla y nos grita. Su comportamiento molesto y su voz irritante destrozaron los nervios de los espectadores, y los índices de audiencia se desplomaron hasta que Fred fue finalmente puesto a descansar tras una temporada. Afortunadamente, después de esto y Marvin Marvin, Lucas cortó lazos con Nickelodeon y jubiló al personaje de Fred. Y no podríamos estar más contentos. Antes de revelar lo peor de lo peor, aquí hay algunas menciones deshonrosas. Número uno, My Mother the Car. Hemos calificado a este programa como el peor de todos los tiempos y su reputación como la peor serie de la historia sigue vigente. La serie acompaña al abogado David Crabtree cuando compra un porter de 1928, que resulta ser la reencarnación de su madre fallecida. Durante el resto de la serie, David intenta proteger a su madre de un malvado coleccionista de autos que parece recién salido de una película muda. A lo largo de los años, ha habido muchas comedias con argumentos cuestionables, pero esta se lleva la palma. El concepto es ridículo, los personajes son imposibles de creer y todo esto hizo que los críticos la destrozaran. Afortunadamente, el equipo pasó a trabajar en proyectos más exitosos, pero aún así, se nos hace muy difícil olvidar algo tan inverosímil. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para nuevos videos publicados todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!